Price Philanthropy Foundation donó más de 1.400 paquetes de víveres alimenticios que fueron distribuidos durante el fin de semana del 25 y 26 de abril entre la Vicaría Episcopal de Promoción Humana de la Arquidiócesis y Cáritas Biócesis de Zacatecoluca donde se recibieron 400, todo esto con la coordinación de Cáritas El Salvador. Este aporte, aunque fue pequeño en comparación a la gran necesidad que se tiene en el país, fue distribuido entre las 32 parroquias que conforman nuestra diócesis. La distribución del regalo fue en coordinación de Cáritas El Salvador, su presidente, Monseñor Elías Samuel Bolaños, la Cáritas Diocesana y los sacerdotes que conforman la diócesis de Zacatecoluca. Como oficina diocesana, se preparó previo a la distribución el paquete de listados de liquidación, esto para agilizar el proceso de entrega y que junto a cada paquete distribuido fue recibido de manera formal haciendo énfasis en la solidaridad de la empresa Price Philanthropy Foundation. La distribución de los paquetes en la diócesis de Zacatecoluca fue hecha por nuestro señor obispo Monseñor Elías para fortalecer en cada una de las parroquias de la diócesis y apoyar de esta manera a más familias necesitadas en cada una de las parroquias. Cada uno de los pasos que se iba realizando eran monitoreados exclusivamente tanto por Monseñor Elías Bolaños como el director diocesano, el ingeniero Carlos Alvarado. Al tener los listados y la distribución de los paquetes, el equipo técnico encargado diseñó la logística de entrega que facilitara el proceso y más importante, aún no expusiera tanto al personal diocesano como a los mismos sacerdotes en el momento de la entrega. La decisión tomada en conjunto fue coordinar con los sacerdotes y vicarios de cada una de las vicarías. Ellos recibirían el paquete de distribución en sus sedes vicariales y serían los párrocos que llegarían a recoger de manera ordenada estos insumos y poderlos llevar a sus comunidades. En el día de la adquisición del donativo, el equipo técnico encargado realizó el traslado de cuatro vehículos diocesanos con los cuales se transportaron los 400 paquetes donados por Price Philanthropy Foundation. La comunicación fue muy importante por parte de nuestra coordinación técnica ya que ella fue quien coordinó el recibir de los insumos. Además, en cada una de las parroquias, la llegada de los paquetes y la coordinación fue la única persona que tuvo contacto directo con los sacerdotes, esto por normas de seguridad y siguiendo el protocolo de distanciamiento social. Con esto se garantiza el menor contacto que se pudiera generar. Es muy importante recalcar que el esfuerzo que tanto está haciendo la diocesis de Zacatecoluca como la Oficina Nacional de Caritas El Salvador con el donativo de Price Philanthropy Foundation puede formar precedentes para que otras instituciones o fundaciones puedan sumarse a generar insumos de ayuda humanitaria a que esta emergencia en que vivimos a nivel mundial. Ya los paquetes distribuidos por el personal en cada una de las vicarías, los sacerdotes se encargarían de llevarlas a sus territorios parroquiales y distribuirlas entre las familias más necesitadas de la zona. La mayoría de los paquetes fueron entregados entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril, llevando un poco de alivio a estas familias visibilizadas por los sacerdotes. Y para ser más específicos, la distribución se desarrolló de la siguiente manera. En la vicaría 1 se distribuyeron 10 paquetes en cada una de las parroquias. Paraíso de Osorio, San Antonio Mazahuat, Chinameca, San Juan de Pesontes, San Miguel de Pesontes, San Pedro Mazahuat. En la vicaría 2 fueron en las parroquias Catedral Nuestra Señora de los Pobres, el Calvario Jesús Cautivo, el Socorro, San Pablo de la Lucha, San Nicolás Obispo, parroquia Santo Hermano Pedro, parroquia de Analco, Virgen de Guadalupe. En la vicaría 3, la parroquia de Barahona, el Rosario, Palestina Astoria, las Isletas y Sideco. Vicaría 4, parroquias de San Pedro Nunoalco, San Rafael Obracuelo, San Juan Nunoalco, Santa María Ostuma, Santa Teresa de Ávila, Santiago Nunoalco y La Palma San Rafael Obracuelo. Y por último, en la vicaría 5, fueron repartidos en San Juan Talpa, Olocuinta, San Luis Talpa y Cuyurquitán, Valle del Sol y Tapalhuaca. Agradecemos la ayuda y la disposición de todos los que forman parte de esta iniciativa. Queremos saludarles desde la Catedral de Zacatecoluca. Soy el padre Felipe López, párroco de la mencionada parroquia. Para tres cosas específicamente. La primera, expresar nuestro agradecimiento de todo corazón a la Prismar Philanthropy Foundation por la donación de los víveres, que queremos garantizarles y queremos decirles que esos víveres han llegado a destinatarios necesitados y que han sido de gran utilidad, sobre todo en este momento, en esta etapa que estamos viviendo. Y queremos decirles muchas gracias y que, pues, en nombre de todas esas personas que han recibido esta cantidad de víveres, muchas gracias de todo corazón. Dios va a bendecir sus esfuerzos, su trabajo, su empresa. Y también decirles que quizás esta etapa de la vida, esta lectura que vamos haciendo de la pobreza, quizás podemos nosotros decir que una bolsita de víveres, un poquito de frijoles, un poquito de arroz, pues, no es gran cosa. Sin embargo, queremos hacerles saber que en este momento que vivimos, eso, un poquito de arroz, un poquito de frijoles, es una gran cosa. Hay una gran cantidad de familias que en este momento la pobreza les está golpeando mucho. Y ténganlo muy seguro que esos víveres han resuelto, han resuelto más de un tiempo de comida de muchísimas familias que lo han recibido. Nosotros somos testigos de la reacción, de la impresión de las personas al momento de avisarles que, o llegarles a entregar estos víveres, lastimosamente, pues, le dan los límites, la cantidad, pues. Pero esas familias que recibieron esos víveres somos testigos de su alegría, de su agradecimiento, de su impresión. El otro punto que lo queremos valorar muchísimo es, sobre todo, el sentido del contacto humano con las personas. Y en eso queremos agradecer, sobre todo, a Cáritas, su gestión y su involucramiento, sobre todo, en este proceso, ¿no?, de la salida de los víveres del lugar hasta el momento de la llegada de los destinatarios. Es muy importante en este momento el contacto humano con la persona, saber que esas personas sienten que hay alguien ahí con ellos, y leer una sonrisa, recibir una sonrisa, recibir un agradecimiento de una persona muy necesitada y que, en este momento, pues, eso ha llegado hasta sus casas. Queremos darle las gracias en nombre de nuestra diócesis, en nombre de nuestra parroquia de la Catedral de Zacatecoluca, este gesto de solidaridad y este gesto de generosidad que ustedes han tenido para con nosotros. Y tengan también por seguro que esto que ustedes han hecho, Dios, sin duda, se los va a recompensar grandemente. Va a bendecir a los que han hecho este esfuerzo de entregarlos, recoger documentos, recoger evidencias, el instrumento de evidencias que se les va a entregar. Entonces, les agradecemos muchísimo en nombre de tantísimas personas pobres, que en este momento, pues, ese número es muchísimo más. Los pobres han aumentado en nuestro país en este momento de crisis, de pandemia, y qué bueno que en este momento tuvieron un gesto de solidaridad concreta con algo tan vital como es la comida. Muchas gracias. Que Dios les bendiga abundantemente. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños, obispo de Zacatecoluca. Por este medio queremos agradecer a Price Philanthropy Foundation por la donación que hizo nuestra diócesis de 400 bolsas alimentarias que hemos recibido con mucho gusto de parte de la diócesis y luego lo hemos repartido en todas nuestras parroquias, asignándole a cada una 10, 12 paquetitos para aquellos más pobres. Verdaderamente ha sido un gran alivio para estas 400 familias el poder contar con esta ayuda alimentaria, ya que en este momento lo que más están sufriendo las familias es precisamente la falta de alimento. Vaya nuestra gratitud a esta fundación, Price Philanthropy Foundation, por su generosidad, que el Señor les bendiga y les prodigue abundantes bienes. Y ojalá podamos seguir siendo beneficiados por ellos y por otros para socorrer a nuestros hermanos, ya que en este momento que estamos viviendo aquí en nuestro país para afrontar la pandemia, lo más delicado en este momento para muchas familias es la adquisición y obtención de paquetes alimentarios. Y por lo tanto, esto ha sido de gran beneficio para nosotros. La familia lo agradece inmensamente, la diócesis en su nombre, transmite esta gratitud a esta fundación. Hemos visto la alegría que las personas han experimentado a través del conjunto de fotografías que hemos recibido y algunas que vamos a remitir a ustedes para ver lo contento de nuestra gente ante esta generosidad, esta disposición que ustedes tuvieron de venir a nuestro encuentro con esta ayuda alimentaria. Que el Señor, pues, prodigue derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre todos sus trabajadores y que el Señor les permita seguir haciendo generosamente el bien a tantos hermanos necesitados. Muchas gracias por su colaboración generosa. Gracias. Gracias.